¿Qué es la educación física? ¿Qué es lo que había sucedido? Bueno, se informó lo que teníamos que saber. En cuanto al rendimiento que tenía Antonella aquí en el colegio, ¿ella tenía algún tipo de problemas con las materias, notas bajas? Ella era una alumna como cualquiera en un primer trimestre con sus materias todas aprobadas. En el segundo trimestre, obviamente, como cualquier chico que todos les pasa lo mismo, en el segundo trimestre bajan las calificaciones. Y ahora en el tercero estaba estudiando, haciendo un esfuerzo correspondiente para poder levantar esas calificaciones. En eso estamos, porque todavía estamos en periodo de clases. O sea, que se está recuperando y todo lo demás, porque tienen que recuperar. Ustedes notaban justamente que ella tenía un interés por mejorar sus calificaciones. Sí, sí, por supuesto. Ella nunca tuvo problemas con respecto a las notas. Ella concullía normalmente. Ella concullía nunca, jamás tuvo ningún inconveniente, peleas de ningún tipo con nadie. Era una alumna que venía, participaba de todas las actividades que realizábamos nosotros acá en el colegio. ¿Había ciertos rumores acerca de que aquí en la esquina de la escuela, o por lo menos en la zona, una persona acompañada por otra persona, en este caso dos personas, andaban circulando por la zona, que alguien ha estado molestando de cierta forma a la prima de Antonella que había llegado primero aquí al colegio? ¿Esto lo maneja usted esta información? Mira, yo lo que tengo que decir es lo siguiente. En el mes de septiembre, Antonella, ella nos avisó de que hubieron dos personas que ella veía de que le habían sacado una fotografía. Entonces, nosotros inmediatamente llamamos a la policía, avisamos como corresponde. Además, le dijimos a los chicos que no anden solos cuando ellos vengan temprano, porque ellos vienen temprano a las 8 o entran al colegio, de que vengan acompañados. Después de eso, no sé más nada. O sea, avisamos a la policía como corresponde. ¿La directora no se reforzó después la seguridad, teniendo en cuenta que uno de los últimos mensajes que dicen los familiares de Antonella es que ella se comunicó diciendo que justo ayer había personas que la estaban fotografiando? Digo, esto pasó, que usted comenta, en septiembre. ¿En este periodo no se reforzó la seguridad en el establecimiento? No, nosotros en el establecimiento sí, obviamente que sí. Si nosotros acá controlamos, cuando los chicos traen alguna novedad, inmediatamente avisamos a la policía, se le dice y todo. Ahora, de que a ella, ayer, yo sí sé y tengo conocimiento de que ella avisó que había dos personas que la estaban persiguiendo, obviamente que sí, por esa razón se llamó a la policía, la prima es la que nos comenta eso, se llama a la policía y la policía comienza a actuar. Desde septiembre, ¿hasta la fecha no habían tenido otro episodio similar con personas que daban vueltas por el pueblo? No, 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 no que se haya comentado, no que los chicos, porque ellos apenas pasan algo, ellos vienen y comentan y nos avisan. No. Así en donde estuvo reunida con los padres de Antonella, ¿cuál fue el resultado de esa reunión? Y bueno, ellos están preocupados, vinieron a preguntar a mí qué es lo que sabíamos nosotros acá y de que yo les dije de que bueno, era esto, que sabíamos, habíamos hablado con las chicas amigas, con las compañeras de ellas, para saber qué es lo que sucedía y que yo hoy día iba a hablar con los chicos para preguntarles si conocían o sabían alguna otra información. ¿Qué recados se van a tomar de horas más, teniendo en cuenta esta investigación que se lleva adelante y con esta denuncia, este reclamo de que había personas fuera del colegio? Bueno, pero eso lo tiene que hacer la policía.